En Antioquia, según la Cámara de Comercio de Medellín, existen 1.030 empresas grandes. De ellas, el 20% son exportadoras y en 2014 representaron el 80% del valor exportado por el departamento. Eso significa que en la región aún son pocas las empresas que se fijan en otros mercados. Los antioqueños, desde el punto de vista antropológico, estamos muy cerrados geográficamente, que nuestros productos son muy bien aceptados en el mercado local, que hemos logrado mejorar las ventas y crecer en ventas atendiendo el mercado local. Entonces, no tenemos las exportaciones como la gran meta. De acuerdo al informe de la gran empresa, en Antioquia, el 50% de las exportaciones de las grandes empresas en el departamento corresponden a banano, energía eléctrica, plástico y confecciones. El reto es que hay que cambiar toda esa cultura, hay que hacer planes estratégicos distintos dentro de las empresas, hay que correr riesgos y perderle el miedo a otro idioma, a otros mercados, porque hay una gran oportunidad de crecimiento y de mejor rentabilidad. El 50% de las exportaciones de las grandes empresas en Antioquia se concentran en tres mercados, Estados Unidos, Ecuador y Venezuela.